Primera lectura del primer libro de Samuel Había un hombre sufita, oriundo de Ramá, en la serranía de Efraín, llamado el Caná, hijo de Yeroján, hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efraimita, tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Fenina. Fenina tenía hijos y Ana no los tenía. Aquel hombre solía subir todos los años desde su pueblo para adorar y ofrecer sacrificios al señor de los ejércitos de Siló, donde estaban los sacerdotes del señor, los hijos de Eli, Hofni y Fines. Llegado el día de ofrecer el sacrificio, repartían raciones a su mujer Fenina para sus hijos e hijas, mientras que Ana le daba sólo una ración y eso que la quería. Pero el señor la había hecho estéril. Su rival la insultaba, ensañándose con ella para mortificarla porque el señor la había hecho estéril. Así hacía año tras año, siempre que subían al templo del señor, solía insultarla así. Una vez Ana lloraba y no comía, y el cana a su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que diez hijos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando las redes en el lago. Jesús les dijo, Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, repasando las redes, los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos en este día la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe en su palabra. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspíranos siempre nuestros pensamientos, palabras, acciones en este día. Que tu palabra hoy nos oriente, que nos ayude, y que nos des luces para seguir adelante en el caminar cristiano. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, en este día, a la escucha de la Palabra de Dios. Hoy, lunes, compartimos el Evangelio del día, 8 de enero. Compartimos la Palabra de Dios. Les habla el Padre Marcos Galvis. El Evangelio del día de hoy centra nuestra atención en la persona de Jesús. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio. Juan estaba predicando el Evangelio, estaba enseñando, estaba bautizando. Después de haber bautizado a Jesús, en Marcos capítulo 1, versículo 9, Marcos capítulo 1, versículo 14, nos muestra que fue arrestado y Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio. Primera enseñanza de la vida. Hay personas que tienen en la mente que, mandando a callar a un profeta, a un ministro de Dios, piensan que pueden callar la Palabra de Dios, pero es mentira. A Juan lo encarcelaron y Jesús siguió predicando la Palabra de Dios. Y eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica durante tanto tiempo. Si recordamos un poquito los primeros años de la historia de la Iglesia, cuando Jesús fundó la Iglesia, en Mateo capítulo 16, versículo 18, por allá en la persona de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. En la persona de Pedro, se empezó a predicar la Palabra de Dios. Por allá el Evangelio también de Lucas 21, 23, nos enseña que Jesús ora por Pedro para que la fe no se venga abajo. El diablo pidió permiso para zarandear a los apóstoles y Jesús oró por Pedro. Y luego en los Hechos de los Apóstoles, por allá Hechos 1, 15 y siguiente, vemos cómo Pedro toma la Palabra y sigue predicando. Y más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo Pablo, antes de la conversión, comienza a perseguir a la Iglesia de Cristo y empieza a perseguirla y a meterla en la cárcel y a destruir y a dañar. Y la Iglesia iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Después, en los primeros años de la Iglesia, con la persecución que presentaron los emperadores Nerón, por ejemplo, que quemaba a los cristianos, a los primeros cristianos, a los primeros creyentes, a los católicos. Me da risa, hago un paréntesis aquí donde dicen los protestantes. Nosotros somos los cristianos que venimos desde... Es mentira. Si usted se pone a ver y se pone a analizar, y si quiere, lo invito. Usted que es una persona asidua, la escucha de la Palabra, lo invito. Busque por internet, que tiene los medios de comunicación. Escriba, iglesias en la persecución, por allá en el año 200, 300, en la persecución de Nerón, por ejemplo. Y usted se puede dar cuenta que no existía ningún protestante. La única iglesia que existía era la Iglesia Católica. Y fue perseguida. Y fue agobiada. Entonces el protestante dice, no, nosotros existíamos. Mentira. Los protestantes empezaron a existir después del año de 1520, llamados protestantes. Y de ahí se empezaron a subir las sectas. Por allá en el año de 1860 empezaron a llegar a nuestras tierras. Y se dicen ser los de Cristo. Es mentira. Tenga mucho cuidado, no se dejen engañar. Si no me creen, lo invito a buscar por internet. Por ejemplo, si usted quiere saber de dónde es la iglesia protestante, por decir algo, los testigos de Oba, escriba en internet, origen de los testigos de Oba. Y usted se va a dar cuenta que tiene un origen humano no anterior al año de 1520. Entonces, la iglesia empezó a ser perseguida, continuamos. Empezó a ser perseguida. Y en vez de apagarse, empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Hasta nuestro día. Por eso, cuando una persona encarcela, o ata, o mete preso a una persona, que es un predicador, o un sacerdote, o un ministro de Dios, ellos creen que van a acabar con la iglesia católica. Y es mentira. Jesús vio que ha apresado en agua y se fue a seguir proclamando la palabra. Y decía Cristo estas palabras sencillas. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Y este es el mensaje que hoy les traigo. Pero, queridos hermanos, se ha cumplido el plazo. Es necesario que tengamos presente que el reino de Dios está cerca para todos. Otro punto que no concordamos con los hermanos protestantes es que ellos dicen, nosotros somos salvos y los católicos se han condenado. Mentira. La única persona que puede condenar a alguien se llama Cristo porque él va a ser el juez. Acuérdense, en Mateo capítulo 24, donde Jesús dice, se sentará al Hijo del Hombre a juzgar. El que va a juzgar es Cristo. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de los cielos. Conviértanse y crean en el Evangelio. Nosotros debemos convertir. Nos hace falta conversión en nuestra vida. Conversión para estar consciente de que debemos leer la palabra de Dios. Conversión para estar consciente de que debemos hacer oración. Conversión para que debemos estar consciente de que debemos comulgar, confesarnos, ir a misa. Hacer las obras de caridad. Conversión para examinar nuestra conducta. Si usted quiere, por ejemplo, examinar su conducta en este día, te invito a leer Gálatas capítulo 5, versículo 19, que hace un breve examen acerca de los pecados cometidos. Por medio de Gálatas capítulo 5, versículo 19, se puede hacer un breve examen de los pecados que en la vida se ha cometido. También, Éxodo capítulo 20, donde están los mandamientos, se hace un examen de acuerdo a los 10 mandamientos. ¿En qué estamos fallando? Eso se llama convertirse, es cambiar. Acuérdense de lo que dice el profeta Ezequiel. Dice, ¿Acaso yo me complazco en la muerte del pecador, dice Dios, sino más bien en que cambie de conducta y viva? La alegría de Dios está en que nosotros cambiemos de conducta y vivamos. Luego, Jesús siguió pasando por el lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando las redes en el lago. Cristo vio a dos personas que estaban en su trabajo, pescadores, Simón y Andrés, que eran hermanos y estaban pescando. Los vio en su condición de pescadores y se acercó a ellos. Aquí es donde muchas personas deben aprender que porque sea abogado, que porque sea médico, que porque sea profesor, independientemente de la profesión que tengas tú, ahí donde estás, ejercitando su profesión y su trabajo, en ese instante y en este momento el Señor te llama a trabajar por las redes, por el Evangelio. Dejando las redes significa que debemos dejar el apego tanto al trabajo y debemos también trabajar por las cosas de Dios. Escuchen, Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Esta es la invitación que el Señor nos tiene en este día. Para hacernos pescadores de hombres es necesario que ahí donde estés, en tu trabajo, en tu oficina, en tu casa, donde ejerzas tu profesión, le dediques un tiempo al Señor. Cristo te llama a trabajar por Él. Pero ¿cómo le puedes dedicar un tiempo a Dios para predicar la palabra, para enseñar a tus hijos, para enseñar a tu familia, para enseñar a tus empleados, para enseñar a tus compañeros de trabajo, si no le dedicas ni un momentico a la lectura de la palabra de Dios? Los apóstoles, Simón y su hermano Juan, escucharon la palabra de Dios. Escuchen cómo lo dice el Evangelio. Inmediatamente dejando las redes, lo siguieron, porque escucharon la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú has escuchado la palabra de Dios que te invita a predicar, a hacer oración? ¿Cuántas veces has oído la palabra de Dios que te invita a cambiar de vida, a dejar los vicios, y no le has hecho caso a Dios? Los apóstoles, Santiago, Simón y su hermano Andrés, escucharon la voz del Maestro y dejando las redes, siguieron a Cristo. Significa que en medio de todo el compromiso que tenían, le dedicaron un tiempo al Señor. El Señor, un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Vio a otras personas que estaban remendando las redes, repasando las redes de remendar, y los llamó. Ellos dejaron el sustento, lo que tenían, todo para seguir. Aquí, la palabra de Dios nos invita a nosotros a reflexionar. Yo me cuestiono mucho, por ejemplo, aquí en Venezuela, cuando he conversado con hermanos protestantes, de esos que se hacen llamar pastores, que dicen, pues yo tuve una visión y el Señor me reveló que tenía que ser pastor y tenía que comenzar a predicar y a cobrar el diezmo. El Señor me reveló, y empiezan a comentar y a hablar, y yo más nada los escucho y me admiro. Y hice una relación acerca de la palabra de Dios, cómo era el seguimiento de Jesucristo, en el campo de la predicación, en el campo de la entrega total a Dios. Existen dos tipos de personas que se dedican al Señor. De acuerdo al Evangelio, un tipo de persona es aquel a los que nos está invitando el Señor. De las personas que, en medio del hogar, casado, en medio del hogar, con los hijos, en el trabajo, lo que en la iglesia se llama laicos comprometidos, se dedican a la predicación del Evangelio, a la enseñanza, a la catequesis, a la orientación. Y el otro tipo, que son los elegidos, que son los sacerdotes, que vamos a un seminario y nos formamos. Y hay una gran diferencia entre un pastor protestante y un sacerdote de la iglesia católica. Porque el sacerdote se prepara y se forma, se forma, se prepara en el seminario. Y viendo el Evangelio, por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículo 13, vemos lo siguiente. Jesús subió al monte y llamó a los que Él quiso, y vinieron donde Él. Jesús subió al monte significa que subió a la cima y llaman a los que Él quiere. Es decir, que todas las personas no pueden ser ministros de Jesucristo. Si podemos ser discípulos, porque con el bautismo nos hacemos discípulos del Señor. No, pero ministros, embajadores de Cristo, es aquel que está con el Señor. Entonces, es ahí donde yo hago la comparación. Un protestante, un pastor, agarra la Biblia y se pone a predicar sin ningún tipo de preparación y de cuidado. Y a la hora de predicar la palabra, la predica como le parece, como le viene a la mente. Solamente con el refrán. Yo me río cuando dice, el Señor me iluminó, el Señor me reveló en sueños. Y yo digo, esta gente la pasa soñando. No es la forma. Cristo dice, se fue y buscó a Simón y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan. Los llamó para que, estaban remendando a la red, para que lo acompañaran, para que estuvieran con Él. Y después enviarlos a predicar. Y el pastor agarra la Biblia y pone a predicar. ¿Hay contradicción en la palabra de Dios? No. Los protestantes agarran su manera y buscan la forma de cómo predicar. Hoy la palabra de Dios nos invita a tener cuidado con este tipo de personas que se hacen llamar pastores. Que agarran la Biblia y se ponen a predicar de cualquier manera. Y se ponen a enseñar. Si usted se pone a escuchar el discurso de ellos, son protestas en contra de la Iglesia Católica. Por eso se llaman protestantes. Porque protestan en contra del Rosario, en contra de la Virgen María, en contra de la Confesión. Protestan y protestan y protestan. Por eso se llaman protestantes. A ellos no les gusta que les digan protestantes. Pero lo que hacen es protestar. Ustedes y yo debemos tener en cuenta que la palabra de Dios nos llama en este día no a protestar. Nos llama a trabajar por evangelizar, por enseñar. Estaban pescando, allá se acercó Jesús a llamarlo. En tu oficina, en tu casa, donde te encuentres. Dios te llama a evangelizar. Si eres laico, comprometete con la Iglesia. Comprometete a trabajar con la catequesis. Comprometete a trabajar con la palabra de Dios. Enseñanza bíblica. Comprometete a trabajar en el canto, en la liturgia. Dios te ha dado cualidades. Dios te llama donde quiera que te encuentres. Los apóstoles le hicieron caso y se fueron con Jesús. Y Jesús les enseñó. Jesús les orientó. Que en este día la palabra de Dios nos ilumine y nos ayude a reflexionar. La primera lectura que pudimos ver, también podemos reflexionar cómo este hombre tenía dos mujeres. Que una era estere y la otra era fértil. Ana y Fenina. Fenina era fértil, tenían hijos. Pero ella se burlaba. Ella se burlaba y se reía de Ana. Y vemos más adelante, unos días más adelante, vamos a ver cómo Dios cerró el vientre de esta mujer de Fenina y abrió el vientre de Ana. Y la hizo fértil. Recuerden, queridos hermanos, que en la vida habrá momentos en que nosotros tengamos muchas bendiciones de Dios. Y podemos tener muchas riquezas de parte de Dios en abundancia. Pero habrá momentos en que esas abundancias pueden ir menguando. Entonces debemos siempre que tengamos las bendiciones de Dios, no burlarnos de las personas. Debemos orar por ellos, debemos ayudar. Por ejemplo, en la situación que se está presentando a nivel mundial, hay tantos pobres, tantos necesitados, que requieren de la ayuda nuestra. Abramos el corazón y tengamos entrañas de misericordia, de manera especial con aquellas personas que nada tienen. A lo mejor tú no eres la persona que te aprendes una cita bíblica, a lo mejor no eres una persona que sabes interpretar la palabra o eres comprometido. Pero Dios también te llama a ser misericordioso y generoso con aquellas personas que no tienen. No nos burlemos de los pobres, de los necesitados, de aquellos que sufren. Aquella mujer se reía de la otra simplemente porque no podía tener hijos y porque recibía de Dios bendiciones. Fenina se reía y Ana sufría y Ana lloraba. Aún así, cuando se le acercó el Canadá, le dijo, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué te afliges? ¿No te valgo yo más que 10 hijos? El Canadá la hizo reflexionar para que analizara que las personas también necesitadas, también tienen manos, tienen pies, tienen capacidad y tienen condiciones para superarse y tienen la vida que Dios les ha dado. Y cada día que le regala el Señor, le da una oportunidad para superarse, para crecer. A pesar de no tener los recursos necesarios, tienen las bendiciones de Dios, que es la vida, que es la salud, que son tus manos, son tus pies. Que sepamos pues agradecer al Señor en este día por cada bendición que tengamos. Si no eres ducho y no eres experto en la predicación de la palabra, sí puedes hacerlo con las obras de misericordia, con la compañía, con la cercanía, con el amor al prójimo. Que en este día la palabra de Dios habite en tu corazón y podamos reflexionar. Primero, que cuando la palabra de Dios es opacada o se trata de depresionar o de encarcelar, la palabra de Dios sigue creciendo. La iglesia lo ha demostrado a través de tantas persecuciones que ha tenido. La iglesia sigue creciendo. En segundo lugar, que podamos reflexionar en este día, que la palabra de Dios nos invita a predicar el Evangelio, no solamente de palabra, sino también con nuestras obras. Donde te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en tu oficina, en tu negocio, en el centro comercial, donde estés. Dios te invita a compartir la palabra de Dios. Te invita a ser pescador de hombres, a llamar muchas personas al trabajo del Señor. Señor, en tercer lugar, también nos invita a reflexionar cómo las personas pueden hacerse protestantes, renegando de la palabra de Dios, hacerse protestante, autonombrándose pastor, con el afán de dañar o destruir la iglesia católica. No importa. Por eso yo me río, o por lo menos ustedes se ponen a ver los comentarios de los videos que hemos subido en YouTube. Hay muchos insultos, hay muchos malos comentarios. Y yo los leo y oro por esas personas que comentan, que critican, que pelean, que insultan. Cada vez que las personas insultan y critican y protestan en contra de la palabra de Dios, la palabra de Dios crece, y crece vertiginosamente, crece grandemente. Por eso yo no peleo. Ustedes ven que en los comentarios que la gente habla y dice, yo no les digo nada, solamente oro por ellos. Porque sé que la palabra de Dios la están oyendo. Y la palabra de Dios está haciendo su efecto. Que en este día, la palabra del Señor nos bendiga. Que la palabra del Señor oriente nuestra vida. Y que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para este día. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso, te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita. Donde vas a recibir videos, enseñanzas, de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis. Y también nos puedes seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!